Dice en un fragmento lo siguiente, mi abuelo, no es mío, sino es de mi abuelo, dice, como pájaro ciego en la espesura, que a golpes busca al prófugo del nido, se estrella en tu silencio mi locura. ¿A qué reino de sombras has huido? ¿Qué lengua prenderé para llamarte? ¿Qué viento me dirá que me has oído? Brújula de dolor para buscarte, se queda mi lamento suspendido en el misterio trágico del mundo. ¡Oh, qué callar profundo! ¿Contra quién me revelo o a quién pido? Eso dice mi abuelo. Y yo, en un poema que se llama Los rumores de la Guadaña, y donde, en un dolor semejante al que sufrió mi abuelo, hablo de la muerte de mi queridísimo hijo Enrique, digo lo siguiente. Yo no puedo tener, como mi abuelo, brújula de dolor para buscar al hijo que se ha ido. Porque sé, guiado por él ni modo que le sirve de faro a mis preguntas, que irse no es trasladarse de un territorio al otro, como toda odisea entre dos puntos. Ni del mundo al transmundo espiritual que prohíbe la entrada al más pequeño indicio de materia. La ausencia no es tampoco ir de un modo de ser a uno distinto o viajar por cerebro de una vivencia a otra. No. Partir es dejar a la espalda lo que fuimos y es salir a sí mismo de nosotros para colmar el hueco de nuestra propia ausencia exactamente. Abuelo, y yo no puedo, como tú, hincarme de rodillas a los pies de la misma, que habla con acertijos de silencio y gritar ante el cuerpo devastado de mi hijo en su ataúd. ¡Oh, qué callar profundo! ¿Contra quién me rebelo? ¿O a quién pido? Abuelo, yo no puedo. Yo no puedo. Porque estoy convencido de que ni las blasfemias, ni los ruegos, dos aullidos distintos de la misma ofandad, serán localizados y atendidos por el perfecto oído o el radar sacrosanto de un supuesto hacedor del universo. No puedo hacerme trampas, abuelo, cuando miro que el minúsculo templo de la fe, si nada en sus entrañas, es quien otorga el nombre de Dios al gran vacío. ¿Sabe qué? Con excepción del corazón, la parte siempre es menor que el todo, como los suspiros en que se fragmenta el aire. Que con excepción del colibrí, no se puede estar en dos partes al mismo tiempo. Y que, con excepción del coito, las paralelas pudorosas jamás se tocan en algún punto creado por la loca de la casa. Se sabe. Pero el andrógino es la negación de los contrarios, derrame cerebral de la lógica, bodas de carne sin ni siquiera el divorcio imaginario de la separación momentáneo. No es, no, la falsa y efímera unidad del ósculo, con promesas de saliva, de una vida en común. No, es simplemente un andrógeno, un círculo perfecto. Una manzana en la que solo la discordia puede hincar el diente. El hermafrodita no sabe nada de besos. Nunca, a decir verdad, ha escuchado los rumores que a veces se oyen en los jardines, nacidos de esos puntos turbulentos del espacio ganados por la vida. No ha oído hablar de nada semejante. Si ha visto al unicornio aproximar su hocico al de otro unicornio, que emergía esculpido por la sed en la corriente del agua. Pero tal no se llamaba eso. Se ha visto como el pico de una madre pájara pone unos gránulos de cielo en el pico color de rosa de sus crías. Pero eso tiene otro nombre. La piel ajena nunca le ha robado el sueño, ni jamás ha creído ver en el insomnio, como los enamorados en pie de angustia, un ansia, un ponerse en las sandalias, un salir precioso sin importar la hora para ir en pos de la carne envuelta en el ropaje indomeñable del desdén. Eso nunca. Allí, en sus litorales, en su compacta carne, el deseo brilla por su ausencia. El estómago no mira de reojo a los riñones, el páncreas, los intestinos, ni tampoco el corazón, cualquiera de los otros órganos internos. Para este ser, el orgasmo, el orgasmo, la sublime unidad de los opuestos, era el único episodio inverosímil de las leyendas. Su entidad, custodiada por un epidermis que deja el infinito fuera de ella, es total, redonda como el sol de una lágrima, sin un poro por el que pudiera escapar un suspiro. ¿Que una de sus manos pueda hacer el amor con otra? ¿Que él es un arciso realizado sin la intermediación del agua parmenidia del espejo? ¿Que sus ojos suelen darse cita en el punto del espacio en que coinciden sus miradas? Tal vez, pero en el fondo, carece de fisuras y resulta impenetrable a las sutiles violaciones de los alfileres. Es simplemente un andrógeno, una unidad total, inconsulta, sin la inquietud centrífuga del deseo. Criatura destinada a ser trabajada por el odio y engendrar con los géneros las dos formas vivientes esenciales de la nostalgia. Un poeta verdaderamente sentimental, con todos sus poemas subidos al peñasco de la declamación para huyar a la luna, con su completa colección de suspiros robustos, reposantes de salud y un vigoroso depósito de lágrimas para dejar al incendio sin palabras, debe tener al silencio como confidente, con cerebro, guía. ¿Por qué? ¿Por qué despilicarse los puños? ¿Arañar las paredes hasta sacarle sangre? ¿Morderse los labios al besar las fotografías de la fantasma? ¿Llorar con impudor bestial a las 11.30 de la noche? Nada tiene que ver con la poesía, es solo basura, estática radiofónica, ornamentos de utilería, triunfos incuestionables de la página en blanco. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!